Se conoce como renacimiento al movimiento cultural artístico que surgió en Italia en los siglos 14-16. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Qué tiene que ver todo esto con la temática del canal? Se le llama renacimiento animado a la era que comprende toda la década del 2010. Básicamente habla más de un resurgimiento de las series animadas para el público general después de una era de terrible decadencia y estancamiento. Puede que la mayoría de personas que hayan nacido después del 2006 no lo recuerden por su edad. Pero durante la década pasada vimos una era de total decadencia en todas las cadenas animadas para un público general. Cartoon Network tomó la brillante decisión de transmitir live actions. Nickelodeon se estancó y empezó a producir basura de forma desmesurada. Disney se estancó también y no obtuvimos productos de relevancia en esta cadena. Este brutal estancamiento alcanzó un clímax en la segunda mitad de la década de los 2000, cuando los productos de calidad de cada cadena empezaron a decadir o a ser inexistentes. Nada de esto significa que durante los 2000 no hayamos tenido productos buenos. Están Los Padrinos Mágicos hasta el 2006, Bob Esponjo hasta el 2005, Teen Titans hasta su finalización en 2006, Finas y Ferb, que fue el primer bocado de la revolución junto a Chowder, Avatar, Mención Foster, Billy, Mandy y los chicos del barrio. Pero de ahí en fuera solo obtuvimos series malas, que se mantuvieron en una zona de confort de humor de pedos, tramas no lineales y en su mayoría de corta duración. ¿Recuerdan a la magnífica de Mike TV, Fanboy y Chum Chum o ¿Qué pasaría? Grandes referentes de la época, amigos. Estamos en vísperas del final de la década, y el día de hoy nos dedicaremos a hablar del renacimiento animado como parte del especial del final de la década. Bienvenidos. Antes que nada, este movimiento solo se refiere a series para público general. El renacimiento de animación para adultos se produjo desde mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, por lo que dejaremos esta temática para otro video. Una de las cosas maravillosas que nos dejó esta década fue el renacimiento animado. Estamos hablando de la más grande revolución de dibujos animados desde los 90 y sus Dinktoons y Cartoon Cartoons, dos referentes de programación que perdimos en el transcurso de lo que comúnmente he referido como la depresión animada. El problema aquí no fue otro que la falta de productos. Recordemos que en esta década perdimos a Disney y a Nickelodeon como referentes animados. Es cierto que el boom de los 90 años se encontraba en auge cuando inicia el nuevo milenio. Recordemos que muchas de las grandes series noventeras tuvieron su final aquí, en los 2000, pero eso no dio pie para que la producción de series igual de importantes. El punto climático de esta depresión no incluyó toda la década, aunque se tenían entonces indicios de lo que podría pasar más adelante. La bomba de mediocridad estalló en el infame de 2007. ¿Por qué? En ese año, Stuart Snyder, CEO de Cartoon Network luego de la renuncia de Samples por el incidente de las bombas de Boston, decidió dirigir su canal hacia otro rumbo, uno más similar al que tomó también por instancias Nickelodeon, que en ese año decidió ordenar una cantidad de desmesura de live actions a causa del éxito de series como Drake y Josh, y Disney terminó muchas de las series más importantes de su catálogo, como Kim Posible o Jake Long. A la par, fue el primer año en que Boomerang se transformó enteramente en un canal juvenil. ¿Lo ven? Todo pasó en 2007. Y se recuperó más adelante. Hablamos de una era en que las cosas dejaron de ser hechas con pasión y por supuesto se dejó de experimentar. A palabras de personas que vivieron en furore esa época, todas las series se veían iguales, mismo humor, mismas situaciones. En esa época se anunció la muerte de Cartoon Network y Nickelodeon. ¿Cartoon Network está muriendo? Se dejó de considerar completamente a Disney como un canal de enfoque animado. El único canal que se mantuvo infranqueable en esa época fue Jetix, y esa es la razón por la que muchas personas consideran a Jetix como un buen canal. Olvidando que sinceramente era el botadero de producciones antiguas o de otras cadenas. Pero de eso hablaremos más adelante. Entre tantas calamidades, ¿qué sucedió para que se recuperara la generación en esta época que parecía insalvable? Bueno, revisaremos los cuatro puntos que salvaron a nuestra generación del cataclisma animado. Cartoon Network, experimentación y renovación. Cartoon Network fue el más criticado en esta era. Pasearse por internet a finales de esta década y principios de la del 2010, significaba toparse con miles de haters que acusaban al canal de dirigir a su contenido para un público idiota. La edición Cartoon Network es lo peor que puede haber es una m***a y con todos esos hijos de m***a que trabajan para eso salen es m***a. Y en parte era verdad. La razón que recuerdan muchos de la caída de este titán en ese tiempo fue la inclusión de live actions, pero no fue el único motivo. Cartoon Network empezó a vivir de la explotación de las cosas que medianamente tenían éxito, y se clavó una sobreexplotación de ciertos productos a la par de una casi nula innovación de otros. En Latinoamérica, vivimos a Ben 10 y a su fenómeno. Llegamos a tener horas y horas de maratones constantemente de puro Ben 10 demasiado seguido, a la par que se aprobaban proyectos que calcaban el éxito y formato de otras series con tramos absurdas. Y no señores, el absurdismo no es gracioso cuando se sobrexplota. A la par de esto, en Latinoamérica vivimos una rara era de live actions. Si en Estados Unidos se vivió este raro periodo a finales de la década del 2000, en Latinoamérica lo experimentamos a inicios de la década del 2010, con una extrañísima cuestión de licencias. Hablamos de tener al chavo del 8 y a la CQ ocupando un gran espacio dentro de la programación de Cartoon Network. Cartoon Network ¿Qué sacó a la casa de los cartoons de ese bache? Dos palabras, experimentación y linealidad. Si pudiéramos otargarle un nombre propio al renacimiento de Cartoon Network, definitivamente se harían las maravillosas aventuras de Flapjack. ¿Qué? ¿Por qué? Bien, esta serie fue la cusprie de la experimentación por entonces. Sí, objetivamente era una serie bizarra y con bajo valor argumental, pero fue el nido donde se forjaron cuatro grandes figuras que más adelante marcarían época dentro de la década. Pendleton Ward, J.G. Quintel, Patrick McHale y Alex Hirsch. ¿Te suenan sus nombres de algún lado? Pues son respectivamente los creadores de Hora de Aventura, Regular Show y Over the Garden Wall. De Hirsch hablaremos más adelante. Fue en este punto cuando la cadena se dio cuenta del potencial de esta nueva generación. Se habla del inicio de la década como la era de la experimentación, con grandes resultados como Regular Show y terribles productos como The Problem Solvers. El punto de todo esto está en la cantidad y generalmente calidad. Aquí ingresan Matt, Clarence, Uncle Grandpa, Gumball, decenas y escenas de nuevas series que empezaron a avalarse a partir del rotundo éxito de los dos titanes insignias del canal de esa época. Considero que si no hubiera sido por Adventure Time y Regular Show, Cartoon Network no hubiera despertado para darse cuenta de la basura que estaban haciendo y empezar a escuchar a su público. Esto influyó dentro de Boomerang. Para el 2013, una gran cantidad de cable operadoras habían sacado el canal de su parrilla por bajos ratings, hasta que en 2014 decidieron restablecer a Boomerang a su objetivo inicial, un canal de animación. Disney, muerte y resurrección El caso de Disney es el más alentador de todos. Marcó el regreso del estudio más antiguo de animación a la batalla. Voy a hacerles una pregunta. ¿Recuerdan Jetix? Uno de los principales motivos del estancamiento de la casa del ratón en series animadas radica en ese canal. Duele decirlo, pero Jetix era un canal propiamente muerto. Una enorme cantidad de su programación se integraba por series homologadas del antiguo Fox Kids. Disney Channel decidió separar sobre el 2005 sus públicos objetivos, dejando a Jetix para la animación y a Disney Channel para los live action y ese tipo de cosas. El problema está en que Disney nunca confió en Jetix y nunca consiguió lanzarlo por completo. Era un canal tibio y poco visto, que vivía de emitir series licenciadas de otras cadenas, y del contenido reciclado de sus hermanas mayores como el extinto Fox Kids. Creo que a estas alturas está más que claro que Jetix era un mal canal. Hace rato les mencioné de cómo Jetix se mantuvo infranqueable durante la crisis del 2007, lo que le hizo tener un pequeño boom entre el público general desplazado de las otras cadenas que estaban empezando a cambiar. Y ese fue el principal problema del extinto Jetix. Desde 2004, año de su lanzamiento, hasta 2009, año de su cierre, se mantuvo siempre igual, con una programación casi invariable de principio a fin, y con una cantidad de series originales que podías contar con los dedos de una mano. El punto donde inicia el renacimiento animado para La Casa del Ratón se remonta al 2009. En este año se produce un boom tanto en series originales como en películas. Originado es tanto por el éxito cinematográfico de Disney en sus últimas producciones, como por el éxito rotundo de series como Phineas y Ferb, la única serie animada por entonces de Disney Channel. Entonces, Disney decide cerrar Jetix dando paso a Disney XD. Y ustedes pueden decir lo que quieran, pero Disney XD es infinitamente mejor que Jetix. La razón principal de Disney XD se basó en redividir los targets de audiencia. Muchas de las licencias murieron en Jetix, y Disney XD se vio en la necesidad de crear series originales, las cuales, tanto live action como animaciones, pasarían a integrar toda la programación del canal de principio a fin. En esta época, Disney intentó emular lo que por entonces se encontraba siendo Cartoon Network, dando inicio a lo que muchos llaman como la era de Gravity Falls. ¿Recuerdan que hace un momento les hablé de Alex Hirsch? Pues aquí está, uno de los fenómenos más grandes de la década en cuanto a animación, siendo para muchos la mejor serie de toda la década, promoviendo récords de audiencia y marcando un hito para Disney, quien, a partir de entonces, ocupó un punto importante en la agenda del estudio, permitiendo la creación de muchas otras series como Star vs. The Forces of Evil o Galaxy Wonder. Nickelodeon, Alianza y Redención El caso de Nickelodeon es especial. Hablar de series animadas de Nick en la segunda mitad de los 2000 es complejo, pues hubo una cantidad considerable, pero ninguna tuvo ni calidad ni duración aceptables. El problema de Nick en estas épocas fue la zombificación ante libertades creativas por parte de la cadena. Si los 90 habían sido una época gloriosa para Nick, los 2000 le representaron un terrible bajón de calidad ocasionado sobre todo a partir del antestratado 2007. Nickelodeon intentó alargar desmesuradamente sus productos que le habían representado buenos ratings e ingresos en su auge. Aquí llegan Bob Esponja y los Perúnes Mágicos, que decayeron horrible en los años de máxima depresión. Básicamente Nick intentó emular a Fox y a los Simpsons, pero esta zombificación solamente le funciona a Fox. Recuérdenlo siempre. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bien, Nick como tal no tuvo un renacimiento marcado por algo. De hecho se mantuvo en la misma tónica que siempre manejó, avalando de vez en cuando proyectos. El caso aquí es la repentina subida de calidad de entre esos proyectos. Recién a mediados de los 2010 empezaron a lanzarse cosas que recordaban a la época adorada del Canal Naranja, como Loud House o Harvey Vicks. Series que siguiendo el patrón de los grandes éxitos de las demás cadenas fueron creadas por animadores provenientes de Cartoon Network, como Chris Sabina, que trabajó en el laboratorio de Dexter, y C.H. Greenwald, creador de Chowder. A la par, a la par, los dos zombies del canal recibieron finalmente medidas. Con la cancelación de los Padrinos Mágicos en 2017, y una gran subida de calidad te embobó esponja desde el regreso a su creador, el gran Stephen Hillenburg, que lastimosamente falleció en noviembre del pasado 2018. Gran trabajo, Stephen. Si bien las caricaturas empezaron a mostrar mejor calidad, los live action entraron en una mala época. Si los 2000 habían sido dorados para este género, los 2010 se encargaron de producir una y otra vez lo mismo para sus live action, lo cual los mantiene en una crisis llena de escándalos y de malas rachas. Si quieres que hable de esto más adelante, dejaré una encuesta aquí arriba. Pero esperen, el caso de Nick no termina con esto. Una de las cosas que hizo la cadena fue empezar a escuchar a su público que clamaba por dosis de nostalgia, lo cual le hizo estrenar películas de Hey Arnold, Invercim y La Vida Moderna de Rocco, difundiendo la primera dentro del canal, y a las otras dos dentro de... ¿Netflix? Streaming, Netflix y Libertad Creativa. El cuarto y último punto de recuperación es algo que nunca antes en la historia se había visto. Hablamos de la videodifusión de contenidos online. Mientras las grandes cadenas tradicionales de animación renacían, un gigante empezaba a alzarse dentro del submundo del internet. Hablamos de Netflix. Si en esta cadena entró tarde a la década, esto no le impidió robarse una gran parte del mercado de animación mundial. La libertad creativa de Netflix y la capacidad de llegar al instante a cualquier parte del mundo le permitió robar una enorme tasa al mercado, que lo hizo posicionarse en lo que tenemos hoy, una cadena que tiene cubierto excelentemente el mercado animado, lanzando éxitos tras éxito. Tu nombre a los... Bojack Horseman, Trollhunters, Las Leyendas... Fue tan brutal el impacto de esta cadena en el mercado que hizo temblor a las grandes cadenas corporativas tradicionales. ¿Saben por qué existe Disney Plus o HBO Max? Definitivamente, Netflix fue crucial dentro del renacimiento, cambiando para siempre las reglas del juego. Definitivamente esta década fue muy particular. Decir que el renacimiento animado terminó es muy acertado. En estos años hemos visto el final de las grandes series que marcaron a la generación. La mayoría de las series que hemos mencionado en cada uno de los puntos han terminado, o están cerca de terminar. Es un orgullo haber crecido en esta década. Una gran era para la animación, equiparada a los 90. En este punto, solo nos queda preguntarnos si llegaremos a tener un momento tan grande para la animación como este. Juzgando por el panorama de las cosas que están pasando ahora mismo, se podría decir que la calidad puede mantenerse, pero es incierto que vaya a pasar en el futuro. Gracias y renacimiento animado, nos devolviste la esperanza. Y esto ha sido todo por mi parte. Recuerden suscribirse, jalen like al video. Nos vemos a la próxima. Con más sesos vegetales, acaricien a todos los perritos que van por la calle, y recuerden amigas, los Layback Shine de Cartoon Network fueron una idea fenomenal. Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Es hora que te va a patear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!